¡Soy bien, más feliz! Tiene un coste raro, papá, puro burlo. Ah, voy a traer el look de Lesslie. Los vamos a hacer comparados, así apretados, ¿no? Como los Alcat Fire. ¿Lo viste y se dio? Que Dios malo. Está buenísimo. Parece que lo hizo. No sé, ¿lo hizo la banda o lo hizo una banda? No, no. ¿Cómo se llama el grupo de cuatro? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el vino o el cameo? Bueno, lo que no. 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 Somos nosotros dos en el día feliz, el día más feliz. Volveré a buscar esta noche, volveré a buscar esta noche. Volveré a buscar esta noche, volveré a buscar. Vamos nosotros dos en el día feliz, el día más feliz. Volveré a buscar esta noche, volveré a buscar esta noche. Volveré a buscar esta noche. Volveré a buscar esta noche. No hay nada. Volveré a buscar esta noche. Volveré a buscar esta noche. He's... ¿Cómo te dañe que te dañe? ¿Cómo te dañe que te dañe? ¡Ey, te dañe!